A partir de este momento observamos en la parte céntrica ya en nuestra ciudad, después de haber llevado efecto a un recorrido por diversos sectores de nuestra hermosa y linda y jamás comparable Guaquillas, estudiante de diversas instituciones educativas, maestra, maestro, padre y familia, igualmente también algunas autoridades se pueden observar, llegaron al objetivo fundamental. Dialogamos con el mentalizador, el creador desde hace 14 años de la caminata por la vida y la salud. Nos referimos al licenciado Norman Aguirre. La satisfacción de que ya son 14 años que se viene realizando la caminata por la salud y la vida, en la que me siento bastante congratulado en virtud de que todas las autoridades de turno le han dado la importancia del caso. El objetivo es que la población, que los estudiantes hagan su licencia, la salud y la vida, es invitarle a la población que haga actividad física, que haga deporte y si desean prolongar su vida, definitivamente tiene que ser deporte. Me siento bastante satisfecho porque la iniciativa de la caminata por la salud y la vida ha sido de quien les habla, Norman Aguirre, ya que, a Dios gracias, me he preparado en educación física y sé los beneficios que presta la actividad física en nuestro medio. Consecuentemente, esto mejora la salud, esto tiene que ver con la ansiedad, esto tiene que ver con la cantidad de enfermedades, vuelvo y repito, que se originan por consecuencia del sedentarismo, que debemos de desearlo en nuestro medio. Agradecemos al muy distinguido ciudadano licenciado Norman Aguirre por sus importantes declaraciones toda vez que celebra 14 años en la presente ocasión esta caminata por la salud y la vida. Desde el propio Centro de la Información, TV Ordo Noticias.